Voy a salir En cuantas cosas no hace uno por amor Yo hasta un trabajo me conseguí Y en un show humorístico Allá en La Habana En La Bananera, allá en Guápiles Madre, es que yo era el que abría el escenario Madre, pero ya era el que el show más bueno Lo abrió nada más y nada menos que gorgojo Oiga, muchas gracias pueblo Costa Rica Y huev, niña yo Madre, después vino mi ídolo El Porcio Oiga, comenzó este publicazo Vamos a hablar por supuesto por derecho Oiga, la verdad es que quiero que uno de ustedes Venga a hacer show conmigo Madre, donde se madre, hijo, eso yo hasta que peleé los ojos Porque yo siempre he soñado con ser un artista famoso en Costa Rica Y conquistar todo mi país con mi talento Algo así como Melissa Mora Pero Pero Entonces Me llené de valor Agarré mi escoba y subí al escenario Los miré a todos viejamente Y los conquisté con mi sonrisa Qué guapo que soy Qué guapo que soy Qué guapo que soy Qué guapo que soy Oh madre Después de esa hora Eso se puso así Cinco gatos quedaron Vieras que he hecho un mamalo Pero bueno, lo importante es que me pagaron Y con Me pagaron, me compré mi primer celular Para hablar por teléfono con la abuela Por cierto, ayer me lo encontré El ladrillo Tenía 10% batería todavía madre En serio Inestructible madre Lo que pasa es que a mí no se me olvida que por culpa de ese celular Mi primera novia me dejó Sí Porque llegó y me dijo Pepe ¿Le puedo revisar ese celular? ¿A usted qué responde si le dicen eso? Que no Usted más, usted Que no, tampoco Pero como yo soy muy gallo Yo le dije, mi amor, por supuesto Tome, revíselo con toda confianza Pero le puedo dar un beso y un abrazo Sí, mi amor, por supuesto ¿Pero por qué? Es que lo voy a enseñar tanto Pero hoy yo les voy a quitar una duda a las mujeres ¿Saben por qué los hombres nos jalamos tortas en las relaciones amorosas siempre? Porque no es culpa de nosotros Es culpa de ese madre, de Adán De Adán, sí Es culpa de Adán Porque un día Dios llegó y le dijo Adán y Eva Les daré un regalo Un regalo Pasa Eva A mí déme el cerebro Y se lo dieron Y el juez es rubia Pasa Adán ¿De qué? A mí déme algo ahí para orinar de pie Madre Madre Y no se lo van dando Y se va a dar por todo el edén así Vea, vea ¿Se dan cuenta? Desde ese día las mujeres toman las decisiones con el cerebro Y nosotros las tomamos con ¡Pistola! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Pura vida! ¡Soy Pepe! ¡Ay, man! ¡Ay, man!